De vuelta en Market, Economía y Negocios. Con el grito al cielo están los choferes y padres de familia, pero el aumento de precio aplicado a los combustibles este fin de semana explicaron que deben hacer malabares para llevar el sustento a sus familias debido a que muchos no están incluidos en los programas sociales para contrarrestar esta terrible pandemia. Maciel Genao nos cuenta más. Los choferes que operan en las diferentes rutas de carros públicos en Pintura, Santo Domingo Oeste, pidieron al gobierno que fije los precios de los combustibles a fin de determinar los gastos semanales. Entendieron que los combustibles están a precios elevados, lo que amenaza a la economía de los hogares dominicanos. Yo soy un chofer de carros públicos y mira cómo estoy, quedado por donde quiera, porque 5 galones de gas son 4 galones, subió a 120 ahora. Mira que el directo del carro me tengo que limpiar, lo obligado, porque imagínate que el combustible está demasiado caro, todo es pérdida. Trabajando a 5 para las 9 casi me voy, con el toque de queda, para que pueda rendir, todo el día, de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Otros trabajadores del volante se mostraron notablemente molestos y catalogaron las continuas saltas como un abuso en medio de la pandemia. ¿Cómo que no está faltando? Uno llegando sin ninguno a su casa. ¿Cómo que se está haciendo entonces para poder llevar comida a su casa? Adiós, haciendo malabares. Todos los viernes suben los combustibles, le bajan un peso y le suben tres. Dime, ¿en qué estamos? Las amas de casa explicaron estar desesperadas y solicitaron al presidente Luis Abinader que las incluya en los programas sociales para sobrellevar los efectos económicos del COVID-19. De comprar otra cosa, otra alimentación para comprar gas. Como quiera, tú sabes cómo es, pero eso es para todo el mundo. Lamentablemente tenemos que aceptar lo que venga. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES dispuso un aumento en los precios de los combustibles que van desde 90 centavos hasta 3 pesos. La gasolina regular se vende a 199 pesos y la premium a 211,50 por galón para un incremento de 2 pesos con 60 cada una. Mientras que el galón de gasoil regular subió 2 pesos con 80 para cotizarse a 161,80 y el óptimo a 173,80 subiendo 2 pesos con 90 centavos por galón. El AFTUR se vende a 123,50 por galón, sube 3 pesos con 30 y el querosén se cotiza a 148,50 subiendo 3 pesos con 10 centavos por galón. El gas licuado de petróleo se dispensa a 118,80, aumentando 90 centavos por galón y el gas natural mantiene su precio con 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico. El Mercado de la Pulga, una actividad económica que congrega a unos 3.000 miembros más sus colaboradores y moviliza más de 10 millones de pesos cada fin de semana, inició sus ventas en las instalaciones del Mercado de Santo Domingo con una reducida asistencia de compradores. Edwin de la Cruz con la historia. Muchas gracias. Nos encontramos en el Mercado de Santo Domingo, lugar hacia donde fue trasladado el Mercado de las Pulgas por disposición del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. José Manuel Carlos, representante de los comercializadores del Mercado de las Pulgas, dijo que en este primer domingo en que se estén organizando en el Mercado de Santo Domingo se sienten satisfechos por el traslado. Bueno, tú sabes que nosotros nos sentimos contentos por el traslado que se hizo dicho gobierno para acá, aclarar que nosotros cuando vinimos para acá no vinimos porque quisimos, vinimos porque las autoridades, tanto del gobierno central, la Secretaría de Agricultura, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y el de aquí de La Guayía, hicieron el traslado para nosotros para acá. De igual modo, la mayoría de los vendedores del Mercado de Pulgas saludan la decisión. Y le doy la gracia al presidente que no ha dado la oportunidad en este mercado. Está un poco mejor porque viene mucha gente y está más amplio, más limpio. El mejor lugar para la Pulga era este, por el motivo del espacio y el Merca, que es un mercado que atrae mucha gente por los productos agrícolas. Los mercaderes están muy alegres porque algunos han agotado la existencia de todo lo que han hecho, de desayuno, por ejemplo. ¡Uh, mucho mejor! La ampliedad, la libertad de uno caminar, pero allá uno era pisándose uno con otro. Indicaron que a pesar de que es el primer día en el Mercado de Santo Domingo, se han realizado ventas mínimas, ya que se han presentado muchos compradores. Es la primera vez que vengo y la venta está muy floja. Está lento, mire cómo está el ambiente, porque estamos comenzando hoy, lo estamos instalando, porque la gente se acostume a que estamos aquí. Mira, la venta no ha estado muy buena porque es el primer día, pero yo entiendo que ya las personas se van a orientar de que la Pulga está aquí y va a ser mejor. Porque ahora es el primer día, es el primer día, pero yo espero que en los próximos domingos las cosas se pongan mejores. Una de las preocupaciones que fue externada por los vendedores es la dificultad para accesar a la zona por aquellos que no tienen transporte privado. Lo que queremos es que el presidente nos ayude con lo que es el transporte, que hayan rutas y que se ayude en, además de dinamizar el mercado para el Mercado, también se dinamizaría el mercado para la Pulga, que es una ruta que venga desde el kilómetro 9 hasta aquí. Necesitamos el transporte, que regularicen el transporte para acá, porque saben que esto queda un poco retirado de la pista. Si hay un transporte, que la gente diga, bueno, me voy en la Onza para el Mercado o la Pulga, ¿sabe? De esta manera se han expresado los vendedores de la Pulga aquí en su nuevo lugar, el Mercado Santo Domingo. Hemos constatado que la mayoría saluda ese traslado a este lugar, sin embargo tienen la preocupación de la distancia. Dicen que muchos compradores tendrían dificultad a menos que les pongan alguna ruta de transporte público de la Onza. Para Market, Economía y Noticias, soy Edwin de la Cruz. Mira, puede, primero gracias a Edwin por ese reportaje, puede congregar a, no 3.000, a 50.000 miembros, y puede mover más de 200 millones toda la semana, y eso hay que buscar una salida. Lo primero es que tienen que ser limpios, decentes. Donde quiera que pase esa gente, es un arrabal. Eso va a traer problemas en el mundo. Va a traer problemas, son personas que necesitan trabajar, pero tienen que organizarse, tienen que contribuir, tienen que crear una imagen, señores. Es que nada, nadie puede obtener beneficio sin tener un pequeño sacrificio. Olvídese de eso. Todo el que usted ve que es exitoso, tuvo que sacrificar algo. Edwin, ¿por qué a Santa Claus le dice a Papá Noel? Tiene que ser sobre la base de resolverle, no puede ser sobre la base de hacerle la vida a otro. Claro, así es. Te decía, ¿por qué le dicen a Santa Claus Papá Noel? No sé, es verdad. Porque realmente, quien le da a los niños, es el Papá y no él. Es por eso que le dicen así. Ah, Papá, que Santa Claus, que Santa Claus, que eres tú. Así que, amigos televidentes, olvídese de eso, Santa Claus soy yo, Edmundo y usted, lo que le damos a los hijos. Santa Claus es un personaje que se creó para que nosotros saquemos de los bolsillos para darle a nuestros hijos. ¿Verdad? Es así. ¿Verdad? Es así, te pide, te pide. Así que, señores, ha sido todo por hoy. Mañana, si Dios quiere, un programa similar a este o superior. Bendiciones del cielo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!